No saben, pará. Recién terminé de filmar el video, lo terminé de ver, dije no se me olvide de nada lo que estoy hablando Porque tengo una llega acá y una llega en la punta de la lengua Justi me va a poner esto, un medicamento, que duerme la lengua Pero a mí me dan mucho miedo esas mierdas Pará, ¿y si lo pones en un papelito y me lo apoyás? No, porque el papelito tiene bacterias Bueno, pará, pará, ¿este es el que duele? No No, pará No, 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 no puedo Pará, tengo que ser fuerte Pero no tardes tanto, o sea, sí Y bueno, pero es... Uno, dos, tres, ya Tengo la lengua como dura Dura Bueno, ahora tengo que... ¡Holi! ¿Cómo están? Espero que muy, 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 muy bien Yo ahora estoy re feliz Porque puedo mover la lengua Si hablo medio raro en este video es básicamente porque tengo la lengua con anestesia Porque me salió una llaga ahí en la punta de la lengua O sea, qué bronca, qué bronca Grabé ya este video y después cuando lo vi me di cuenta que estaba hablando como una... Lo voy a grabar de nuevo Así que vayamos con las preguntas Acá está Justito Y Justi va a estar leyendo las preguntas Entonces vamos a empezar ¡Oh, oh! Ah, estas son preguntas que ustedes me dejaron en el hashtag Hashtag En el hashtag Joana responde Creo que Joana responde el hashtag No me acuerdo Tanto en mi Instagram como en mi Twitter Así que vamos a empezar ya Me resultó interesante como para contestarla Porque en este momento yo no me siento fea Ya van varios años en los que estoy trabajando muchísimo en lo que es mi autoestima En lo que es valorarme Yo pasé por una etapa como bastante crítica En la que en realidad sentía como que nada hacía bien Como que no me iba a arriesgar a eso ¿Para qué? Y todo el tiempo es como que con miedo Inseguridad O sea, literalmente Yo creo que son cosas que uno más que nada Tiene en la adolescencia Y es muy difícil después romper esos patrones Y decir ¡Ah, no! ¿Sabes qué? O sea, no soy tan mala como pensaba La verdad es que No necesito que otra persona me diga que soy linda Para sentirme linda Y cosas así Entonces No, la verdad es que no Yo en este momento no me siento fea Y como siempre les digo Siento que yo soy única Pero no por sentirme más que cualquier persona Sino porque siento que en realidad todos somos únicos Todos tenemos cosas diferentes que ofrecer Todos somos personas especiales Porque no hay nadie como Yo Y como tú En el mundo hay gente bruta y astuta Ricos, pobres, clase, media, cosas bonitas Y un par de tragedias Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría Y agua caliente Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mi amor No hay nadie como tú Martín, quien bajo Bloomberg Pregunta ¿Alguna vez te gustó componer? ¿O tuviste pensado hacer una canción? ¡Ay! Chicos, soy muy mala para componer Pero tengo pensado hacer una canción Que ustedes ya se imaginarán que es Y que ya está casi O sea, si esto es el círculo de la canción Uy, qué feo que queda Si esta es la trayectoria de la canción Vamos así Tipo, falta este pedazo Este pedazo Y ya lo tenemos Ustedes ya se imaginarán ¿Qué? Y yo ya estoy nerviosa Fernando Paredi pregunta ¿Qué youtuber que no sea argentino te parece más bonito? Uno de los youtubers que me parecen más lindos Es un chico de España Es un chico que se llama Yonan Yoran Perrea es su canal Y seguramente ustedes los conozcan Porque por lo que vi Tiene como muchísimos fans de Argentina Cami Guzmán Dios bajo pregunta ¿Cómo y cuándo fue tu primer beso? Solo quería responder Porque un montón me preguntaron sobre eso Mi primer beso fue como Súper de niños Como yo creo que todo el mundo Siempre responde lo mismo Yo era más grande que él Entonces como que también Era como más, más, más aniñado Y fue como a los 14 años A mí me parecen lindos Tanto los hombres Y me parecen lindas también las mujeres Pero nunca proyecté mi vida Al lado de una mujer O sea, siempre me gustaron chicos Y o sea, mi novio es un chico Pero las veces que yo ponía Yo hablé con alguien o eso Siempre fue un chico Entonces no, no sé Es como que físicamente Sí puedo decir que me atrae una chica Pero porque yo sé reconocer la belleza en mujeres O sea, yo sé cuando una chica es linda Y es linda Y es linda Pero nunca sexualmente Martu Pereira pregunta ¿Cuál es el youtuber más lindo Y cuál es el más feo? Esta pregunta me causó mucha gracia Porque, o sea, bueno El más lindo ya les dije Quién a mí me parece Es subjetivo y subjetivo Claro Pero después lo de cuál es el youtuber más feo Eso me causó gracia Porque eso va en gusto Es muy subjetivo Y además también yo pensaba ¿Quién carajo soy yo para decir quién es feo? Y hacerle daño a una persona Porque eso literalmente le hace mal a una persona Que le digan que es feo Que en vez de Corres el riesgo Que esa persona se lo crea O sea, que se crea que en realidad es feo Y literalmente podés cambiar totalmente Las decisiones que podés llegar a tomar Influir de esa manera en una persona Me parece horrible Entonces nunca hagan eso O sea, no comenten nunca Tipo, ay, es feo y qué sé yo Porque eso daña a las demás personas En serio La verdad es que no Que nunca dudé de mi sexualidad Porque nunca me sentí atraída O sea, sexualmente por una chica Siempre me gustaron los chicos Entonces por eso es que me considero totalmente heterosexual Pero, como ya les dije en otras preguntas No tengo problema en decir que una chica es linda Bri, yo, o sea, arroba, carica, ft, Johanna Bri Pregunta ¿Viste que últimamente estamos reunidos como fandom? Sí Me encanta En este momento ¿Cuántos somos? Justito Me pasan por ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿7? ¿99? 799.914 Ay, chicos, no Yo sé Cuando ustedes estén mirando este video Cuando ustedes estén mirando este video Ya vamos a hacer 800.000 Chilis Y yo no lo puedo creer Y como yo les decía La vez pasada que grabé este video Que les decía Que la verdad Baby, no digas Se me suscribió un hijo Y me dice 14 Que les decía Que yo en el momento que empecé YouTube Yo lo empecé porque tenía ansiedad En realidad yo tengo ansiedad Pero en ese momento no lo sabía controlar Tenía ansiedad Y tenía ataques de pánico Totalmente incontrolables Yo estaba dentro de mi casa No podía hacer otra cosa Que mirar videos en YouTube Y eso fue lo que me motivó A mí a empezar videos en YouTube Y es muy loco Porque generalmente la gente te dice Tipo De momentos como muy feo Uno tiene que sacar algo muy positivo Y la verdad Es que yo nunca En mi vida Nunca en mi vida Me imaginé que íbamos a llegar A esta cifra Porque como ya les dije anteriormente Yo no tenía nada de autoestima O sea Más allá de que yo Tenía confianza en mí misma Pero no Tenía la seguridad Que tengo ahora Pero no Nunca en la vida Me imaginé que podíamos llegar A esta cantidad de suscriptores Así que muchas gracias De verdad En serio Muchísimas gracias por apoyarme Yo vivo de YouTube El apoyo que ustedes me dan Ver mis videos Y todo eso Los trabajos que yo tengo Las marcas con las que yo trabajo Todo eso más allá Del esfuerzo que yo haga Si nadie ve mis videos Si nadie me apoya Si no tengo Un grupo de personas Que están detrás Mío Y apoyándome No detrás mío Sino apoyándome No serían posibles Así que de verdad Muchas gracias A cada uno de ustedes A todos los que se suscribieron Muchas gracias En serio Me puse en serio Eliana-chamorro Pregunta ¿Se te escapó alguna vez Un gas delante de tu novio? Si fue así ¿Cómo fue ese momento? Diosa te amo Bueno chicos Yo les voy a contar Este sí es eso Bueno El otro día estaba viendo Un video En el que Le hacían esta misma pregunta A una A una youtuber Ni siquiera es Ni siquiera habla español Ella estaba respondiendo Con el novio Y ella dijo tipo No Las mujeres no hacemos eso Tipo No Las mujeres No nos tiramos pedo Y es como ¿What? ¿Entendés? Como Una cosa es que a vos te desvergüenza Una cosa O lo que sea Pero Tampoco decir Esa huevada ¿Entiendes? Tipo nos tiramos pedos No me gusta que hagan esa diferencia Así Y la verdad es que a mí Me da cosa Me da vergüenza Pero yo les voy a contar Por qué mi trauma Vieron que a las 3 de la mañana A las 4 de la mañana Empezás a buscar cualquier Boludez en YouTube Terminás viendo cualquier cosa El caso es que yo vi Un video De unos No sé si eran coreanos O chinos Que se tiraban un pedo Y lo filmaban con una Con una cámara infrarroja Entonces se le veía el pedo Todo el recorrido que hacía Y ellos hacían tipo Así Movimientos Y el pedo se iba por todos lados O sea Entonces yo en ese momento Me quedé traumada Porque dije O imagínate Cuando alguien se tira un pedo Al lado tuyo Y tipo pasa Todo ese pedo se te pega ¿Entienden? Es como Entonces no No, no Me da mucho asco Entonces yo Jamás en la vida Me tiro un pedo En otro lado Cuando hay una persona Tipo si estoy sola Bueno chicos Me duele la panza Que voy a hacer Horror No me gusta Bueno chicos Hemos terminado Hemos concluido con el video Espero que les haya gustado Mucho La verdad es que a mi Me encanta hacer este tipo de videos Y no lo hacía desde el 2015 Bueno Ah También les quería agradecer Muchísimo Porque llegamos a los 100.000 Seguidores en Twitter Así que este video También es parte de eso Tengo pensado Hacerme un cambio De look Radical O sea Radical Heavy El día de tipo Wow Así que Ustedes díganme Abajo En los comentarios Si tienen ganas de verlo Pero ustedes no se imaginan Lo que tengo pensado Si 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 Yo creo que Dentro de poco Me lo voy a hacer Así que Nada Comentenme abajo Ustedes que piensan Que piensan Que piensan Que piensan Que puede llegar a hacer Chicos Espero verlos En el próximo video Los quiero un montón Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos En un próximo video Mua Ok